Música Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Minecraft, de nuevo en el nuevo comienzo y estoy comiendo manzanas, que es una comida muy básica que podéis encontrar al principio del juego ya habéis visto que yo simplemente la he talado un par de árboles y han aparecido un montonazo de manzanas bajo mis pies y aquí estamos en el segundo capítulo de esta nueva serie donde probablemente os enseñaré como obtener nuestras primeras herramientas básicas y también como obtener nuestra primera comida además intentaré sobrevivir la primera noche, lo cual no siempre es una tarea fácil porque como habéis visto yo no he molestado en coger la lana de las ovejas y no puedo hacerme una cama para poder dormir aquí en mi pequeño habitáculo mi pequeña Riven cueva por así decirlo pero por otra parte ahora estoy consiguiendo un montón de roca con la cual podré hacer algunas herramientas guays por ejemplo una espada de roca, de piedra iba a decir de madera pero si, las de piedra, yo nunca me hago una de madera Andrea porque no le encontrarás mucho uso al principio del juego y no hace tanto daño, se desgasta enseguida así que es mucho más prudente esperar tener un poco de roca y poder hacerte tu primera espada voy a dejar aquí mis pertenencias de momento y voy a crear la espada que se hace con un palo, me equivoqué y dos rocas o cualquier otro material como podéis ver si cambiáis las rocas por madera y quitáis las rocas se hace una de madera pero vamos, yo no quiero una de madera como ya dije así que una de piedra la pongo en el primer slot porque así es más cómodo para mí vamos a ver que hay ahí fuera voy a sacarme el hacha otra vez y con suerte os podré enseñar algunos de los bichos que habitan estas tierras con suerte también no moriré a manos de esos bichos porque suelen ser bastante peligrosos a ver, se me está renderizando un vídeo de fondo de World of Warcraft así que se podrá lagar bastante vale, allí veis un esqueleto los esqueletos son unos cabrones muy cabrones porque te atacan con arcos a distancia y pueden hacerte bastante daño además son realmente imprevisibles tienen una IA muy extraña y en general no me gustan nada estos tipos detrás había una araña las arañas son unas criaturas interesantes allí hay un esqueleto de hecho tendremos que enfrentarnos a él tarde o temprano las arañas son muy cabronas también porque de día si están bajo una luz del sol son amistosas y no te hacen ningún daño en general, a veces se buguean pero de noche o en la oscuridad estos bichos son extremadamente peligrosos porque son rápidos allí está el esqueleto de spawneo y la araña de spawneo son bastante rápidas son más rápidas que la velocidad de andar con tu personaje y además saltan lo cual les hace bastante difíciles de dar si estás luchando frente a frente así que pueden ser bastante peligrosas hay una variedad de arañas bastante extrañas que son las arañas con montador que es un esqueleto básicamente un esqueleto que monta una araña son muy raras de ver y yo la verdad creo que solo vi dos o tres en toda mi vida y de hecho lo tengo documentado en vídeos en Misterias de C.C.A. Craft del otro canal ese bicho es un símbolo del juego se llama Creeper y como su nombre indica para aquellos que sepan que es un Creeper en inglés es básicamente una especie de zombie que se te acerca silenciosamente es importante destacar que sus pasos no se escuchan en ninguna superficie menos la gravilla y la arena y básicamente explota se suicida y con suerte para él y con mala suerte para ti se puede llevar tu pobre vida consigo mismo al infierno minecraftiano que de hecho existe y aquí está el bicho más básico con el cual nos encontraremos cada dos por tres el zombie bienvenido a mi mundo zombie vas a morir serás mi primera víctima y estás muerto los zombies son bastante fáciles de matar no tienen mucha vida a veces te encuentras con zombies extraños que tienen objetos o armadura esto es nuevo de una versión reciente así que no he visto muchos de esos tipos pero seguramente nos encontraremos con alguno en nuestros viajes y allí a lo lejos no sé si se verá en Youtube tenemos una figura negra que os recordará quizás algún personaje popular de la cultura de internet básicamente es un Enderman no confundir con el Slenderman en quien obviamente está inspirado los Endermans son unos bichos curiosos porque mientras no los miras pasan de ti pero una vez lo miras con el cursor te perseguirá hasta matarte o hasta morir son alérgicos al agua eso es su única debilidad porque meten unas hostias flipantes si ahora le mirara me mataría de dos o tres golpes y encima se teletransportan así que son bastante jodidos de matar y bueno quería contar algo más sobre estos bichos pero se me ha ido la idea ah básicamente que habéis visto que acabo de matar al zombie y he conseguido carne podrida y además las únicas esferas en el mundo de Minecraft como podéis ver lo demás son cuadrados esas esferas que acabo de recoger que hicieron un dulce sonido de Tinktiling es un término específico por cierto el Tinktiling que está copyrighteado por mi canal no podéis usarlo si no os meterán strike de youtube pero básicamente es experiencia como habéis podido comprobar abajo en mi barra de experiencia se ha llenado un poco de cositas verdes sustancia verde y tengo uno encima de la barra lo cual significa que tengo un nivel que gastar y es que en este juego los niveles no son tan tan banales como en otros aquí voy a recoger las flores estas mientras aquí en vez de ganar habilidades con los niveles lo que hace es crear una mesa de encantamiento y puedes gastar estos niveles como si fueran monedas en encantamientos para tus herramientas armaduras o lo que sea es un planteamiento curioso a veces resulta un poco extraño pero funciona bien y nadie se queja de él puedes encontrar encantamientos bastante guays son completamente aleatorios a veces te tocan encantamientos de la hostia otras veces te tocan encantamientos que no sirven de mucho pero es así antes se podía encantar con un máximo de 50 niveles ahora lo han bajado a 30 porque decían que era muy aburrido grindear tantos niveles y tengo un poco de miedo por ese creeper porque me temo que próximamente veréis como son esos bichos en acción sin tener que explicaros yo nada de hecho podemos provocarle un poco si no ha despauneado donde está ese tipo creo que ha despauneado y el enderman también así que no podré enseñaros nada nada de estos dos tipos que demonios es eso parece un jugador pero no lo es es un esqueleto con armadura de oro y un arco madre mía me he acojonado por un momento en serio puta oveja me he acojonado porque me han pasado varias cosas extrañas en mis mundos de minecraft en concreto podéis ver un capítulo antiguo de mi primera serie de minecraft donde descubro drankwell y acaba de desaparecer que pena iba a matarlo porque quizás me dropeaba algo guay está saliendo el sol de hecho veréis otra peculiaridad del mundo uy tú no no me caes bien déjame en paz no quiero follarte a la oveja hostias vale veréis a un esqueleto también se mata a la oveja no a mi no a la oveja voy a matarte fuera que cabrón me ha dado al final que he dicho que fuera tío muérete feo me ha dropeado una flecha creo dos flechas de hecho me servirían algún día y otro tío en serio me van a matar no 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 quiero morir tan pronto en mi vida además se está poniendo la luna está saliendo el sol no es momento para morir nuestra primera emoción en mi nuevo mundo de minecraft pero bueno lo que estaba diciendo que me pasaron varias cosas bastante extrañas en mis aventuras en minecraft mis fieles suscriptores sabrán de qué momentos hablo los demás pueden ver mis series en mi canal antiguo y ver de qué hablo pero sí me han pasado varias cosas una de ellas bastante recientemente que he descubierto un edificio súper extraño cerca de donde estaba construyendo mi poblado y ahora he visto esto y pensé que era un jugador de repente estoy pulsando shift hostia le di a Q sin querer ¡ala! qué guay la animación de la espada antes no estaban animadas así en 3D simplemente había un sprite en el suelo esto mola mucho es un detalle tan pequeño pero mola bueno lo que decía que he visto ese tipo estoy pulsando tabulación así que veis que no es un servidor esto si pulso escape veis que pone abrir en LAN o sea que no está abierto para un servidor y me ha acojonado pensaba que era un jugador pero no lo es y veis que ahora está ocurriendo aquello que prometí que ocurriría y es que estos bichos mueren a luz del sol y además me dejan sus dulces botines en este caso dos flechas más así que ya tengo cuatro voy a intentar lootear algo más de ellos a ver si encuentro algún resto suyo para poder aprovecharlo y de momento no veo ningún inmediato veo una bola de experiencia aquí aparentemente no he cogido todas las de aquel zombie y acaba de crecer un trozo de hierro más así que voy a corromperlo porque soy así de vándalo una nota una nota bastante importante y es que los creepers no son alérgicos al sol así que probablemente os encontraréis con bastantes después de después de amanecer como por ejemplo ese tío de ahí voy a llamarlo Juan y será mi mascota personal pero bueno me he cansado de estar aquí dando vueltas no quiero esperar otra noche así que lo siento oveja tendrás que sacrificar tu pobre pellejo en nombre de la ciencia y tú también y probablemente una tercera sí porque si las matas con espada o con puños o con lo que sea solo te dan un trozo de lana y obviamente se mueren y no respawnean eso es algo importante voy a matar a esa oveja montañosa porque porque está en las montañas seguramente intenta suicidarse ya de por sí porque su lamentable existencia es muy triste no tiene amigos y voy a ayudarla sep le ayudé hostia casi me muero no me he fijado que estoy muriéndome de hambre y si no como no me va a regenerar la vida así que voy a comer esta carne podrida que puede servir a veces en situaciones desesperadas pero también puede ocurrir lo que me acabo de ocurrir y es que tengo hambre que básicamente te enferma la comida tan asquerosa esta y te baja las barras de jamones más rápido de lo normal pero bueno lo que estaba haciendo es coger lana para poder crear mi primera cama y para poder pasar las noches instantáneamente evitando todos estos spawneos de bichos y la voy a poner aquí abajo voy a craftearla en mi pequeña mesita de crafteo y es una receta bastante sencilla tres lanas tres tablas de madera no tiene que ser muy cómodo pero es práctico voy a ponerla aquí aseguraos por favor de tener bastante espacio alrededor de la cama si no pueden surgir algunos bugs innecesarios bueno ya que estoy aquí voy a crear una puerta también que también son muy sencillas de hacer simplemente seis bloques de madera y tenemos una puerta completamente funcional voy a ponerla aquí no, ahí no hola ahora han arreglado lo de romper las puertas es mucho más sencillo antes podía resultar un poco dificultoso voy a dejarla aquí y voy a construir un recinto alrededor de esto de tierra ¿por qué no? si, ya veis que tengo una entrada básica a mi pequeña cueva voy a romper esto para poder pasar con más sencillez y menos dificultad como la palabra la expresión más sencilla se indica básicamente pero bueno aquí está mi puerta con el clic derecho se abre con el izquierdo ahora no antes sí que se abría con el izquierdo esto me gusta y intentaremos buscar nuestra primera comida lo que estaba comentando es que las ovejas no respawnean y para evitar malgastarlas puedes crear una herramienta que se llama flintansteel que digo cizayas no sé cómo se pronuncia cizayas que básicamente son unas tijeras que cortan su lana y madre mía ahora me acabo de dar cuenta de la barbaridad que estaba a punto de decir cortan su lana y las dejan vivas durante un tiempo relativo hasta que las coma algún lobo de hecho hay lobos en este juego y te dan más de un bloque de lana por oveja así que es más práctico además de ser más humano o más bien más ovejuno voy a coger este carbón porque soy así de guay además el carbón me da experiencia como podéis ver porque porque si antes sólo podías conseguir experiencia matando bichos ahora además te dan experiencia por minar creo que es un buen añadido porque al fin y al cabo el juego se llama minecraft y no combat craft nada por el estilo de coger esta pieza también que se ha caído ahí abajo y bueno la barbaridad que he estado a punto de decir es que necesitabas un flint and steel para para poder cortar la lana de una abeja y luego os enseñaré por qué es una barbaridad los que saben de qué va el juego ya seguramente se habrán descojonado en ese momento y los que no pues como ya digo os enteraréis próximamente cuando encuentre un poco de flint un poco de steel no tengo ni uno ni el otro de momento no sé cómo se traduce en la versión castellana lo que me interesaría de hecho ahí hay gravilla podría conseguir un flint ahora mismo desde ahí lo que me interesaría ahora es conseguir aparte de hierro que es steel ahora me doy cuenta lo tonto que he sido me interesaría a las flechas conseguir comida porque es algo básico estos niveles del juego y no puedo sobrevivir sólo con manzanas de hecho hay un dicho en Rusia que dice que una persona no sólo vive del pan aunque en este juego sí que puede ser posible voy a romper esta gravilla y voy a intentar conseguir flint que no sé cómo se llama en español creo que ya me acuerdo cómo se llama flint and steel se llama pelernal ¿verdad? puede ser así que veremos si puedo conseguir un trocito de esos de toda esta gravilla sí, aquí está de hecho veis que se llama pelernal comparte una textura muy similar a la del carbón así que mucha gente puede confundirlo y otra cosa que cabe destacar es que tanto la gravilla como la arena son los únicos bloques del mundo de Minecraft aparte de alguna excepción que tienen gravedad así que si rompes uno de abajo se caen los de arriba ¡oh! que magia pero es que si pones uno de tierra no se cae incluso si rompes los de atrás va a quedarse allí veis que simplemente está volando en el aire es algo muy clásico de Minecraft y mucha gente se ríe de eso pero vamos a mí me la trae floja a mí me da igual si una cosa se cae o no sí, ha destruido esta gravilla y otra peculiaridad es si queréis farmear un poco de pedernal siempre podéis poner de vuelta la gravilla y volver a romperla porque el pedernal se genera de manera aleatoria otro truco bastante curioso es que tanto la arena como la gravilla comparten este extraño bug voy a poner un poco aquí veis que he puesto un montículo bastante impresionante así de cuatro bloques o algo así de cinco y si querríais romperlo como yo os llevaría un poco de tiempo sin embargo existe un método para romperlas todas de un golpe y es este lo rompéis con una antorcha e inmediatamente ponéis una abajo y veis que todas se rompen porque un bloque de estos no puede existir encima de una hitbox transparente como es una antorcha o una palanca o una escalera o lo que sea así que eso si hay que destacar que de este método no conseguiréis ningún solo pedernal por eso yo no lo he empleado mientras estaba rompiendo esa gravilla y me he fijado que allí en la distancia hay un bioma de de selva pero no voy a investigarlo de momento porque me estoy muriendo de hambre y creo que en este capítulo ya no me dará tiempo cubrir el aspecto tan básico de la vida y del juego como es la comida así que me temo que tendréis que esperar el siguiente capítulo para que os explique de que trata todo esto de la comida para que os explique de que tratan los biomas y para que sobrevivamos a nuestro segundo día en el mundo de minecraft como siempre espero que os haya gustado el vídeo dadle like favorito y suscribiros a mi canal o como os plazca hasta la próxima y si soy un nocturno que pasa eh y si os explique lo que os explique para que os explique que os explique y si os explique